Gozo y alegría Y en la casa de los que buscan a Jehová Gozo y alegría Y en la casa de los que buscan a Jehová Bendita la congregación de los santos Bendito tu entra y tu salida Bendita la congregación de los santos Bendito tu entra y tu salida Porque los justos verán a Dios Cantarán tu regocijo Y el fruto de sus labios será alabanza Al único digno Rey Toda la adoración Sea su amor y la gloria por los siglos Porque los justos verán a Dios Cantarán tu regocijo Y el fruto de sus labios será alabanza Al único digno Rey Toda la adoración Sea su amor y la gloria por los siglos Segura Reg HO% Y el fruto de sus labios será eluo Y el fruto de sus labios Laance De su auto Se ofrece de los que buscan a Jehová. Gozo ya le quería allí en la casa de los que buscan a Jehová. Bendita la congregación de los santos, bendito tu entra y tu sangre. Bendita la congregación de los santos, bendito tu entra y tu sangre. Porque los justos verán a Dios cantarán tu regocijo y el rondo de su labio será su alabanza. Y al único ritmo rey con toda la oración será honor y la gloria por los siglos. Porque los justos verán a Dios cantarán tu regocijo y el rondo de su labio será su alabanza. Y al único ritmo rey con toda la oración sea honor y la gloria por los siglos.